Hola, mi nombre es Jessica Álvarez, estoy en la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UDEM y el día de hoy les voy a hablar acerca de la enseñanza de las matemáticas en la realidad virtual. Para eso tenemos que empezar definiendo lo que es realidad virtual, la cual se define como un entorno de escenas o objetos de apariencia real a través de ambientes electrónicos generados mediante tecnología informática. Como sabemos, las matemáticas son una materia difícil para muchos de aprender, cuesta un poquito de trabajo. De hecho, México se encuentra en el puesto número 48 de 75 países en el estudio o programa Escuela para Todos en el mundo de la UNESCO. Por lo que diferentes autoridades mexicanas buscan que esto cambie, que sea un porcentaje más positivo, ya que las matemáticas contribuyen a que el alumno desarrolle un razonamiento lógico, además que el poder apropiarse de conocimientos matemáticos lo ayuda a resolver problemas futuros en su vida cotidiana. Pero pues, ¿cómo se une la realidad virtual y las matemáticas? Esto se da a través de Second Life. Second Life es un mundo virtual en 3D, en el cual usuarios crean una cuenta, y les permite interactuar con otros residentes, establecer relaciones sociales, además pueden participar en actividades, ofrecer servicios y comerciar con propiedad virtual. Este mundo virtual está siendo utilizado por diferentes universidades para la enseñanza de idiomas, y ahora se quiere aplicar para las matemáticas. Entonces, ¿qué puntos positivos ofrece Second Life para la enseñanza? Ofrece una comunidad de intercambio de información, y que esta información no tan solo se cree ahí, sino se cree realmente un conocimiento, en donde favorece también el aprendizaje social, ya que vas a estar interactuando con otros. Además que, pues, al ser una plataforma realmente nueva, en la que, pues, no creo que nadie de nosotros o algún conocido tan cercano pueda decir que ha entrado ni siquiera a esta plataforma, o que ha aprendido de esta forma, pues, va a generar entre los estudiantes asombro y curiosidad, y, pues, esperemos que esto les llame más su atención, aprender, pues, un tema que a lo mejor a muchos no nos gusta. Y, pues, díganme su opinión, ¿ustedes qué opinan? ¿Se va a aplicar este mundo virtual para la enseñanza? ¿Creen que, pues, la enseñanza virtual es el futuro de lo que va a haber? Este, pues, quiero saber su opinión. Escriban sus comentarios abajo, y, pues, nos vemos en el próximo tema.